Ángel de Lilith de hecho hoy me dijeron es mi presentación, es mi debut soy egresado de la escuela de Dark Sun Wrestling entonces se me dio la oportunidad ¿Cómo vas a este proyecto para ti? Es a pesar de que va poco a poco está avanzando mucho las cosas muy grandes y tan solo cuando lo dijeron en su conferencia de prensa personas que se oculte una oportunidad se le va a dar y bueno aquí están los resultados eso es lo importante para ustedes ¿Dónde probar? ¿Dónde mostrarte? ¿Algo más Lilith? ¿Redes sociales? Estoy en Facebook la cuenta es nueva, estoy como Ángel de Lilith Luchador, ahí estoy a sus órdenes para lo que quieran Muchas gracias Gracias a ti